Hola seguidores de mi canal, esta va a ser la segunda parte, en la donde voy a concluir con la reparación de este inversor, pues como les comentaba hoy si hay que ensamblar el circuito, afortunadamente entra bien fácilmente y como les comentaba pues la manera en que yo lo centro, ok este no es, este no es el solicitador, es este, ahí ahorita no necesito de echarle todavía la de esta, el compound del silicon, esto no lo ocupa hasta que ya está soldado verdad, lo vamos primero a guiar con los de estos de los tornillos, y pues nada más hay que, vamos a otorgar primero el que ya tiene un poco, no debe estar totalmente apretado verdad, pero nada más para comenzar a buscar las otras roscas, ahí así está, parece, no que se está poniendo difícil, como si estuviera barrido el boquete de esto, ok, ya me da ver es que esta no está totalmente apretado, verdad, pero ya ahí puedo ver los agujeros, verdad, como hacemos con el extremo aquí, entonces, como les decía, verdad, esto es para guiar el integrado, integrado, verdad, para que quede en una altura correcta, no, no se puede soldar sin, sin darle esta, esta altura que tiene el disipador. la verdad, esto no recuerdo si yo se lo vi a alguien o, o me tocó aprender a la, a golpes, como dicen, era, no se si me, si me equivoqué y lo soldé alguna vez así sin, sin revisar, no, la verdad ni me acuerdo, la verdad, no me acuerdo si lo, si lo, si alguna vez lo, lo aventé así sin, sin primero medirlo, en vez de, de soldarlo sin, sin medirlo, a ver si, en realidad no se ocupa, no se ocupa de apretar el otro tornillo, el, el que se quedó allí del, del, de este, como se llama, del, del, del Beach Rectifier, del rectificador de, no te puedo creer, este tornillo, como que se está queriendo, no se si es el tornillo, o el, el piso, entrar derecho, que, pues ahí está listo ya, nada, este, vamos a quitar el disipador otra vez, para ahora sí ponerle su, su, de este, la, la pasta de silicón, la pasta conductora de, de calor, es ayuda para, para que el calor se, 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 transmita, verdad, del, del integrado a la, al disipador de calor, más rápido, más eficientemente, entonces, lo, necesitamos, hacemos que caigan los tornillos, y, mejor, no se puede hacer de otra manera, y, este, yo prefiero echarle, verdad, pasta aquí, la de esa ya tiene un poco, y, pero prefiero echarle aquí, porque, nada, nada más, para que no se riegue tanto, que echarle, que echarle una, una capa, verdad, que, que el mismo de este, la, la, la pachurra, y la, la alcance a, ¿cómo se dice? a, 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 a embarrar, verdad, que la alcance a dispersar uniformemente en el, en el integrado, vamos a ver, vamos a ver, ahí está, sí, o no, aquí, vamos a ir, y más rápido, los tornillos deben de entrar, verdad, con cierta facilidad, para tratar de que no, se barran, verdad, si luego, luego se siente cuando no están entrando bien, Y este A mi no me suele pasar que se me barran Aunque tengo muchos ¿Verdad? Muchos disipadores Extras Normalmente pues tengo Cuidado suficiente como para que No se me dañen Le vamos a A soldar ¿Verdad? El El de este Probador ¿Verdad? Como les decía que vamos a tratar de Pues a probar un lado Primero ¿Verdad? Un poquito de sudadura fresca para que Abre rápido Esto No se lo apague el cautivo Apague un ratito Mientras acomodaba el disipador Y ahorita está haciendo frío Son las 4 de la mañana Está frío ahorita ya Aunque en el calor En el día todavía hace un poco de calor La noche se pone muy fresca Amanece en estos días bien Bien húmedos Ya veo uno bien En la mañana los carros Amanecen Los vidrios mojados De De tanta humedad Entonces ya de aquí Ya nomás vamos a Ponerlo ¿Verdad? En el De este ya miraron el video Como Como Hago esta Esta conexión ¿Verdad? Como Para probarlo Pues rápidamente Nada más vamos a probar Las 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 tres Fases ¿Verdad? Con ese Con ese lado Vamos para cerciorarnos De que De que ahí quedó Un poco Prendió Y se apagó Bien El El indicador De David De la Que monitorea ¿Verdad? La Las falsos Contactos Y todo eso Está Indicando Como que está bien Oh ¿Saben qué? Que con todo Y disipador No lo puedo probar No No le puedo inyectar Aquí ¿Verdad? Si No Ese se me fue el rollo Tengo que quitar esto Dejen quitar el disipador Si es que para mostrarles Nada más Que ahí debe de haber quedado ya Se me olvidó ¿Verdad? Que Que no puedo tener El disipador de calor Ahí puesto ¿Verdad? Pero esto aquí Es El diodo Zener Tenemos Uno Dos Tres Cinco Y seis Ok Vamos a ponerle la luz Y Vamos a ver ahí Ahora si debe de Encender Dos Tres Es esto Uno Ahí está una Vamos con la siguiente La de en medio O sea B de vaca Uno Dos Tres Por aquí Dos Tres Aquí Una Dos Tres A ver A ver Tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahí está Esa es la otra Vamos por el último ¿Verdad? Un doble U Uno Uno Dos Tres Esa es la última ¿Verdad? Y listo Listo Ahí quedó ya ¿Verdad? Con esto ya Corroboramos que Que el IPM Hoy si quedó Funcional ¿Verdad? Espero que esto Les Les haya Gustado Que les sirva ¿Verdad? En Los consejos De como Diagnosticarlo Como Compruebo ¿Verdad? Que ya Que ya quedó Bien Y Pues atreparlo ¿Verdad? Ya lo marco Aquí como listo Esto lo tengo Nomás de De refacción ¿Verdad? Para cuando ya Se ofrezca una Una reparación O de que alguien Me traiga Una reparar ¿Verdad? Ya pues se las puedo Dar a cambio ¿Verdad? Probadas Que ya saben Que ya Que ya están Listas ¿Verdad? Para que las Intercambien Con la que ellos Me traigan Que Dios los bendiga Muchachos Nos vemos Si no se han suscrito Suscríbanse Si tienen alguna Pregunta ¿Verdad? Miré un comentario De alguien ¿Verdad? Que me decía Que se pueden Probar aquí Las de estas ¿Verdad? Si yo Yo verdad Ya lo he hecho Por eso Es que yo Sospechaba Que miraba Un poquito Diferente Uno ¿Verdad? Y es por eso Que en el video Primero hago La prueba ¿Verdad? Este Y ya pues Corroboro Donde está El corto Y todo ¿Verdad? Para ver De tomar La decisión De removerlo Que Dios los bendiga Nos vemos